Vamos ahora, cambiamos de tema, han aumentado los casos de gripe. Se está hablando de gripe A, una gripe muy fuerte que dura bastantes días y que cuesta recuperarse. Pero vamos a consultar a un especialista, el doctor Gabriel Abrile. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Bien, bien. Y bueno, todos conocemos a alguien que ha caído víctima de la gripe y que son gripes muy fuertes. Sí, sí. En realidad, lo que uno ve en la casa es que después esto se transforma también, uno lo puede corroborar en los números, ¿no? Porque la cuestión epidemiológica ha demostrado que ha habido un aumento en los casos de gripe tipo A, lo cual ha tenido realmente un comportamiento muy peculiar, la gripe tipo A. Tuvo por allá un pico la primera quincena de mayo, después empezó a bajar, tuvo realmente niveles bajos por allá hasta agosto y en agosto empieza de nuevo a aumentar la cantidad de casos y hoy se ha llegado a tener casi una positividad que está alrededor del 30%, lo cual han aumentado los casos y es como vos decís, es decir, una gripe fuerte que puede durar los síntomas entre 7 o algunos días más y se presenta fundamentalmente con fiebre, decaimiento, dolor de garganta, tos, y la tos puede también durar algunas semanas posterior al proceso de la gripe, ¿no? No hay casos graves, la verdad que no hay, por lo menos en la parte pública, en el sector de terapia intensiva, o en algunas clínicas privadas no ha habido casos graves, pero bueno, hay un aumento de los casos y por lo tanto hay que tratar de descuidarse, ¿no? Y muchos chicos infectados, ¿no? La sensación que uno tiene es que los chicos se contagian primero, contagian a los grandes en la casa y después queda toda la familia con gripe. Sí, sí, hay familias enteras que uno puede ver cuando vos pasás por la guardia de pediatría, la verdad es que hay muchos chicos infectados, pero terminan habiendo posteriormente, como vos decís, familias enteras con estos cuadros gripales, ¿no? Es gripe tipo A, casi te diría que de los 10 casos, 9 son gripe tipo A, y bueno, la recomendación es siempre la que venimos llevando durante tiempo, aquel que tiene este tipo de gripe que trate de utilizar barrigo, mantener el distanciamiento, la familia que insiste mucho sobre la ventilación en la casa, el lavado de manos, todo lo que aprendimos para el COVID también sirve ahora para este tipo de gripe, ¿no? Ahora, doctor, ¿esto es un efecto post-COVID, post-pandemia, estas gripes así tan fuertes como hace tiempo no se veían? No, yo creo que hay varios factores. Uno de los factores que por ahí nos hemos vacunado mucho contra COVID y hemos dejado un poco la vacunación para la gripe. La otra es, si uno ve en los últimos cuatro años, este año, en el 2022, un poco más de casos que los cuatro años previos. Pero si vos lo comparás con el 17, 17, hay menos casos en aquella época. Creo que tiene fundamentalmente que ver con uno de los factores que creo que no hemos vacunado menos contra la gripe, digamos, no hemos vacunado contra el COVID, pero hemos aflojado un poco contra la vacunación para la gripe. Y la otra que obviamente hemos también, durante los años previos, estuvimos con mucho cuidado, entre el 20 y el 21, estábamos con el barrio y hijo, teníamos el aislamiento social. Entonces la cantidad de casos han sido menores. Y ahora como que está volviendo a los niveles históricos que tiene habitualmente la influencia. Lo que llama la atención en la época, por eso te digo que había tenido un comportamiento peculiar. Habitualmente la influencia es un poco más alta sobre los meses de frío, junio, julio, agosto, y después tiende a descender. Y ahora tenés un comportamiento a la inversa, ¿no? La primera quincena de mayo tuvo un pico, y no vuelve a tener ese pico a mediados de agosto, donde empieza a aumentar, donde es raro que ahora en octubre nosotros tengamos gripe por influenciar. Normalmente circula hasta fines de octubre, ¿no? Bien. Doctor, una última pregunta. ¿Se puede vacunar contra la gripe? ¿Se está a tiempo o no? Sí, se puede vacunar contra la gripe. Es bueno vacunarse, siempre lo ideal es hacerlo a principio de temporada, por allá por marzo o abril. La vacuna está disponible. La vacuna logra una efectividad en los adultos que está alrededor del 50 al 60% para evitar los cuadros graves y las hospitalizaciones. Ahora las nuevas técnicas que se utilizan para la vacuna, estas vacunas con AR mensajero, se esperen que sean más efectivas que las vacunas anteriores. Pero sí, siempre es bueno vacunarse, y lo antes posible vamos a evitar, obviamente, tener gripe un poco más fuerte, y que los puedan, fundamentalmente, aquellos que tienen factores de riesgo, que les puede ir mal con este tipo de gripe, ¿no? Gracias, doctor. Muy amable. Gracias, Marina. Que hagan muy bien. Les mando un abrazo a todos. Chau. Hasta luego.